Te enseñaste que lo bueno viene entre tu alma pura Jura que serás la cura de este loco que procura Acabar toda aventura, tu ternura es el regalo Gracias por estar aquí, cambiaste este corazón malo Déjame soñar, amar, ataba tu cintura Déjame brindarte y darte las más locas aventuras Deja abierta tu alma sin temor, amor, yo te lo pido Deja ser el guardiante de tu corazón, que yo lo cuido Me dijiste loco, no, no No quiero perderte, me haces falta poco a poco